Así es, hoy por suerte formalmente hacemos entrega, si bien el equipo ya estaba aquí en la sede de la Cruz Roja, hoy es la culminación de un proyecto llamado Juntos por la Vida, en el que las dos instituciones trabajamos desde junio de este año para recaudar los fondos necesarios para comprar este equipo y poder brindar a través de la Cruz Roja la asistencia en todo lo que es la vía pública de la ciudad de Posadas. Se trata de un desfibrilador, ¿no? Exactamente, es un desfibrilador automático que puede usarse externamente en cualquier lugar, es trasladable, que esa es la importancia, que puede ser llevado al lugar donde precisa la persona una atención. ¿Cómo el club pudo adquirir este equipamiento? Principalmente gracias al apoyo de nuestra comunidad de la ciudad de Posadas, de las personas que confiaron, creyeron en nosotros con este proyecto, porque todos los fondos vienen de nuestra comunidad, de todas las personas que nos apoyaron a través de un locro de recaudación que hicimos, a través de nuestra escena de cambio de autoridades, donde también la gente con un pequeño aporte nos ayudó a llegar al monto necesario para adquirirlo. ¿Cuánto es ese monto? Hoy es un monto que se maneja en dólares, pero hoy estamos hablando de un equipo que vale alrededor de los 120.000 pesos. Ustedes también vienen realizando otros tipos de trabajo con la Cruz Roja, ¿es así? Así es, nosotros trabajamos hace dos años en proyectos que ambas instituciones tienen, nos brindamos colaboración mutua, ellos desde la asistencia, nosotros desde el apoyo logístico, infraestructura, y bueno, hoy es un proyecto para equipamiento para la ciudad. Bien, ¿por qué el Rotary decide colaborar con la Cruz Roja específicamente? Porque nosotros sabemos de la trascendencia y la trayectoria que ellos tienen a nivel mundial y a nivel local para poder brindar ese servicio y ese apoyo a nuestra comunidad, entonces nosotros trabajamos con organizaciones que tienen esa continuidad en el tiempo, que aseguran la sustentabilidad de un proyecto, que nosotros este equipo lo entregamos hoy y sabemos que dentro de 5 o 10 años ese equipo va a estar acá y va a seguir estando disponible gracias a ellos. Nosotros lo que consiste en la tarea de equipamiento es el desfibrilador, más conocido también, o más fácil de nombrar, DEA, que lo que hace es, como es, simula como lo que tienen en las ambulancias también, que es lo que llevan, que es un desfibrilador, que es para que realiza descargas eléctricas en las personas que por ahí están en estado de inconsciencia. O sea, es una herramienta para casos de emergencia. Exactamente, nosotros por ahí, como vivimos en una ciudad, como es con gran cantidad de gente, esta herramienta es fundamental para, como es, cuestiones en que, puede ser en la calle o en cualquier otra situación, la gente se comunica con nosotros y nosotros podamos utilizar ese aparato sin que tener, por ejemplo, recorrer muchas veces también a la ambulancia, que para entrar a la ciudad o donde hay demasiada gente, demora demasiado. ¿Cómo, en qué consiste el trabajo de la Cruz Roja acá, en Posadas, hoy por ahí, la filial? Nosotros lo que hacemos son diferentes actividades por ahí de cobertura sanitaria, como es, vamos a los eventos, por eso este aparato es fundamental para hacer las coberturas de los eventos, ya sea maratones, estuvimos en Yagoti este fin de semana cubriendo ese evento, hacemos eventos también, cubrimos estudiantinas, luego realizamos capacitaciones en diferentes escuelas o también dentro de la filial y también en diferentes instituciones que lo requieran. O sea, este equipamiento que suman hoy es de elemental importancia, ¿no? Sí, es sumamente importante, no únicamente para la Cruz Roja, sino también siempre pensando en la sociedad, que es para ellos. Por el momento, ¿qué otras necesidades están detectando dentro de la Cruz Roja? ¿Alguna articulación que se pueda hacer, como en este caso el Rotary, ya que se ha establecido el vínculo? Y nosotros, como es en este momento, lo fundamental era esto y por ahí siempre se necesita también todas las cuestiones que son para realizar las coberturas sanitarias, que son gasas, oxigenadas, que es lo que siempre se va reponiendo.